Música 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 Entonces, eso nos ha ayudado bastante en la medicina para prevenir, en algunos casos tal vez para la mejoría del COVID. Yo ya pasé el COVID, el año pasado pasé el COVID y me ayudé mucho con esto, mucho, mucho, mucho. Entonces, creo que inclusive es mucho para la garganta, para que no entre, porque según lo que dicen, se aloja aquí el virus y no hay que tratar de que vaya a los pulmones. Entonces, y estas hierbitas que son muy medicinales, o mielcita o limón, bueno, han ayudado mucho. Música Los gobiernos, las autoridades, implementan muchas cosas que pueden ser paliativas, que pueden subir tus defensas, pero también hay que ser sinceros con la población, no hay en este momento un medicamento que cure el tema del coronavirus, ¿no? Todo lo demás es paliativo y muchos medicamentos incluso están todavía en investigación, entonces. Música